¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es crazy, ¿no? When I was young, you start dancing because you want to dance better, you want to feel better. I always, I want to try to do the best dancer in Colombia or in the world, if possible. But I need to work because I need money, living off dance is more complicated because the competition, other schools, example Cali, have 100 schools. Eight years ago, I had good luck. I started trying training for teachers. So this is the moment where I understand I can try something different with dance. But yeah, I had good luck now. The teachers here, working and things, and I wait this for a long time. I know. I know. I know. I know. I know. I know. But before I continue, I can do whatever you want. I know. You asked me, you see me too. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando quiera DJ Mira Vitor, Vitor Ahí salía eso La gente se siente confortable y piensa que la salsa no es complicado, no es imposible. No, no es posible. Depende de cómo aprendes, depende de cómo se siente, depende de la profesora, depende de cómo se siente confortable con otras personas. Cuando hay gente diferente, siempre hay energía diferente, diferentes problemas, así que es muy divertido. Para mí, la escuela de la salsa es muy importante porque hago algo diferente, cambié la vida tradicional, mi vida en mi familia. Mi padre dice, como es posible, la salsa no es trabajar, no es un trabajo, no es un opción. Mi familia no tiene dinero, no tiene muchas oportunidades, pero intento encontrar nuevas oportunidades en la salsa, en la danza, y intento trabajar. Ahora, durante mucho tiempo, durante 20 años, en la danza, intento encontrar 5 opciones y ahora puedo vivir con ellas. Así que ahora es 10 años con este proceso. ¡Aha! ¡Aha! Lleguen, pero por los lados, cada uno por un lado. Bienvenidos a la ciudad más rumpera de Colombia. ¡Dani, la sucursal de la salsa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!